Sergio Mayer hace impactantes revelaciones en el caso de Héctor Parra. El actor reconoció que Alexa cometió un error al buscar primero a los medios para dar a conocer su caso. La primera edición de La Casa de los Famosos México ha comenzado con todo, y a tan solo un par de horas de haber recibido a sus habitantes, varios de ellos ya han comenzado a dar de que hablar en las redes sociales, como es el caso de Sergio Mayer. Y es que el diputado ha aprovechado su estancia dentro del polémico reality show para volver a hablar del caso de Héctor Parra, pues recordemos que Mayer ayudó a Alexa Hoffman a interponer las denuncias y a obtener justicia en el juicio en contra de su padre y donde el actor fue sentenciado a 10 años de prisión. Fue durante la mañana de este 5 de junio cuando los habitantes comenzaron a contar un poco más de su vida para conectar con el resto de sus compañeros. Cuando llegó el turno de Sergio, el actor recordó la polémica que vivió en los últimos días con respecto al caso de Héctor y Alexa. Mayer destacó que los primeros abogados de Héctor habrían intentado desacreditar la versión de Alexa, lo cual consideró algo muy grave, con el fin de proceder legalmente contra él por tráfico de influencias, pero dicha denuncia no procedió. Asimismo, al ser cuestionado sobre el motivo por el cual fue removido el abogado que había contratado Ginny, Sergio destacó que fue porque no hizo nada y que fue en ese momento cuando Alexa se acercó a él para pedirle ayuda, como lo estaba haciendo con el caso de Valentina Crespo, aunque también reconoció que había sido un error compartir su historia primero con los medios. Mayer destacó que él en ningún momento le pidió pruebas a Alexa debido a que eso sería revictimizarla y que parte de sus obligaciones era presentar inmediatamente una denuncia, pero al final también lamentó el hecho de que los medios de comunicación desacreditaran su ayuda y trataran de afectarlo, pues también reconoció que la afectada fue Alexa. Durante la plática, Mayer también recalcó que le parecía increíble cómo las personas creían la historia de que Ginny Hoffman estaba llevando a cabo toda esta situación solamente por despecho en contra del actor, situación que Sergio Mayer recalcó que no podía creer que las personas dudaran de la palabra de Alexa y de Ginny.